Hola gente de Youtube, ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a reaccionar a un video que en verdad me flipa Se llama la España del futuro para Euro y Mundial Tal vez a lo mejor al ver este video no voy a saber muy bien algunos jugadores Porque son jugadores jóvenes, tal vez que no se conocen todavía mucho Pero estoy en la mejor disposición de aprender porque pues España es una selección que amo, que adoro Y es un verdadero placer ocular verlos jugar Así que sin más choro, ¡vamos a ello! Comienza el video chavos, vamos a hacer la pantalla en grande Y bueno, ¡ponle play! ¡Buenas amigos! España se ha dado una buena hostia, ¿eh? Un batacazo en toda regla en un mundial en la que se vio una España con pocas ideas Que en ningún momento tuvo profundidad, creatividad y velocidad en la creación Un equipo sin su líder Lopetegui porque Rubiales decidió despedirlo Y eso fue como la crónica de una muerte anunciada Ahora tocará recomposición Y lo primero es saber quién será el entrenador Ahora, yo no sé muy bien Perdón que interrumpa luego, luego al principio Pero no sé si para ustedes los españoles Si algún español está viendo esto ¿Ustedes creen que si hubiera seguido Lopetegui La selección española hubiera llegado un poco más lejos? No sé, es una... Eh... Duda que como que tengo, no sé El estilo no se va a tocar, eso seguro Pero sí que se debería tener más planteamientos en el librito Como tenía Lopetegui, más alternativas El que venga también tendrá que sustituir a jugadores Que han anunciado su retirada de la selección El dios del fútbol Como el mito Iniesta Un antes y un después en la vida futbolística española Tras la aparición de este tipo, sin lugar a dudas Yo igual, estoy de acuerdo Este es el equipo estelar que iba a Rusia con mucha ilusión De hacer algo grande Y para futuros eventos Como la Euro del 2020 Iniesta no estará, como hemos dicho Y que anunció en su día que tras el Mundial lo dejaba Y Silva para la Euro tendrá 34 años Así que se presupone su retirada de la Roja Pongo entre interrogantes a Ramos Que ha dicho que quiere llegar hasta el próximo Mundial Algo que me parece posible Dado su carácter y liderazgo Busi tendrá 32 años Como Rafa Márquez La Eurocopa Y puede llegar perfectamente Y Diego Costa lo mismo Aunque hay delanteros que vienen pisando fuerte Lo que está claro es que hay jugadores que seguirán Deben de elaborar un equipo con Isco como estandarte Asensio debe dar un paso en firme ya y ser un referente Tiago Alcantara seguirá porque todavía es joven Al igual que Saúl y Coque del Atlético de Madrid En defensa Nacho, Carvajal Sergi, Roberto o Jordi Alba también seguirán En la delantera Morata lo normal es que vuelva Y estará Rodrigo Para mí Morata se me hace un muy buen delantero la verdad A mí no me gusta mucho Diego Costa Siempre lo he dicho E igual siempre he dicho que el mejor jugador De estos últimos tiempos no es ni Messi ni Cristiano Sino es Andrés Iniesta Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Vamos a seguir viendo Estoy de acuerdo con muchas cosas Con respecto al tema de la portería Está bien cubierta Pese a las críticas a De Gea Que he visto desmesuradas las críticas Es un porterazo Para mí todos los porteros fallan alguna vez Es incomprensible que se le critique tanto Él solo tuvo un fallo Que fue en el primer partido frente a Portugal En los demás casos no pudo hacer nada Pero ojo porque también está Kepa Que le va a competir el puesto ¿Ese portero Kepa en qué equipo juega? Aquí vienen cosas que yo sabía que no iba a entender O sea Kepa en qué club juega La verdad no lo conozco ese portero Tiene fuerte el Vizcaíno Así que España no se tiene que preocupar Porque tiene la portería ocupada Para más de una década Wow La portería no hay problemas chavos Como centrales además de jugadores contrastados Como Bartra, Úñigo, Martínez Hay jóvenes promesas como Vallejo del Madrid Un centralazo que lo tiene 21 añitos Necesita tener regularidad Jorge Meré ha bajado con el Colonia Pero suena para varios clubes de primera Ari Chelustondo Poco a poco tiene más protagonismo en la Real Sociedad Jugador de calidad Este me gusta muy especialmente Unai Núñez Vaya cojones que tiene Vaya curso se ha marcado con el Atleti Muy contundente y seguro atrás No lo conozco mucho a este jugador Y eso que es de mi Atleti O sea Tengo que ponerle más ojo a este jugador Que no lo conozco En los laterales por la derecha Está difícil con Carvajal, Sergi Roberto y Odriozola Pero hay jóvenes como Paul Lirola Del Sassuolo que ha crecido mucho El ya clásico Bellerín Que es otra posibilidad Y todavía es joven Y Maffeo Que acaba de fichar por el Stuttgart Tras su buen año en el Girona Por el otro lado Gaggia es el favorito para suceder En un futuro a Jordi Alba También está su compi Tony Lato Y Grimaldo Que se está haciendo un gran lateral en Portugal Muy ofensivo Muchos jugadores españoles jugando en liga Bueno Europa es que no es España Eso está muy bien porque Eso le viene bien Es como No sé Es como el jugador mexicano Obviamente no estoy comparando El nivel de Europa con Aquí Latinoamérica Pero el jugador mexicano a veces no sale mucho Porque pues aquí está muy muy bien pagado Entonces no sale a menos de que sea Europa No sale a otras ligas como No sé La brasileña La chilena La colombiana No sale No sé por qué Bueno Sí sé por qué Porque pues están muy cómodos aquí Y eso está muy bien Que España salgan Y que hagan muchos jóvenes Promesas En otros países europeos La sombra de Busquets es alargada Lo normal es que le suceda a Rodri Que acaba de fichar por el Atlético Promete mucho Y con el Cholo Seguro que va a crecer Otro sustituto podría ser Miquel Merino Que está en Newcastle Pero saldrá este verano Puro músculo Miquel En la creación se espera mucho de Ceballos Líder actual de la Sub-21 También de Fabián Ruiz Que se ha salido en el Betis Y lo quiere media Europa Mucha calidad y buen tiro Fornals Centrocampista muy completo Carlos Soler del Valencia Jugador de equipo Trabajador y con calidad Y para más adelante Las joyitas Fran Beltrán Básico para ese rayito de primera Brahim Díaz Del que Guardiola Ha dicho que lo tiene todo Para ser un jugador top Aleñá El Maradona de la Masía Y Sergi Gómez O Sergio Gómez Una zurda prodigiosa Ex del Barça Ahora en el Borussia Dortmund Uno de los mejores jugadores Del pasado mundial Sub-17 Tiene un buen de jugadores Promesas España Me sorprendo En ataque en Luis Alberto Si sigue jugando también como ahora Será una posibilidad Suso El talentoso jugador Que puede salir del Milan Puede dar un paso adelante Muniain Ojo Si se recupera bien De su lesión de rodilla Tiene calidad de sobra Para volver a la selección Ollarzabal Debe ser más regular Pero sin duda Hay que anotarlo como posibilidad Al igual que Denis Suárez Que yo creo que debe salir del Barça Para seguir creciendo Samu Castillejo Jugador de Gran Zurda Al igual que Ollarzabal Le pasa lo mismo Debe ser más regular Como también le pasa Deulofeu Que comienza otra etapa En la Premier League Deulofeu Ese nombre que onda Está un poco Cool Está chido Está chido A mí me hubiera gustado Que me Que me pusieran Así Deulofeu José Arnaiz También tiene muy buena pinta Como también la tiene En Bulá Proyecto para futuro Ex del Barça Ahora en el Mónaco Pura potencia Este chico Ferran Torres Ya en el primer equipo Del Valencia Desborde Y calidad Del jugador Che Como arietes Hay muchos Como Portu Del Girona Gerard Moreno Que vuelve al Villarreal Mejor que nunca El veloz El veloz Iñaki Williams Sandro El killer Mariano Y ya para el futuro Borja Mayoral Se parece a Miguel Ayun Vamos a seguir viendo Y el potente Abel Ruiz Un 9 de referencia De calidad De la Masía Este es el 11 Que podríamos ver Próximamente Con Ramos En la defensa Todavía Y bueno He puesto a Nacho Pero lo he dicho Podría ser Bartra O Íñigo Martínez O Unai Núñez Alguno podría coger Ese post Incluso Javi Martínez Que está en el Valle Saúl Debe dar un paso adelante Y estar en el centro Del campo Ya de titular Con Busquets Isco Yo le centraría más Para ser el protagonista En la creación de España Y bueno He puesto en la derecha A Suso Aunque bueno Hay muchísimos jugadores Que pueden actuar En esa posición Como Ollarzabal Por ejemplo Ponerle por la izquierda Y Asensio por la derecha O Luis Alberto En el puesto 9 He puesto a Morata Rodrigo Igual Diego Costa Llega a la Eurocopa Esta es la España Futura Para 2022 Para adelante Y bueno Ya veis los cambios O sea Esta ya sería La selección Para el Mundial ¿No? O sea De Próximo La verdad Si son puros nombres Ya casi Nuevos Ya O sea Solamente los De siempre Serían Pues Isco Un poco Asensio Si lo conozco Y pues Morata No sé Y Pero Bueno De ahí Pues si Si serían muy nuevos Vamos a ver Que nos dice este tío Ramos El líder en defensa Con Unai Con Vallejo Con Rodri Ya en vez de Busquets Con Isco Y Ceballos O Fabián Y luego pues Ferran Torres Por la derecha Que es un jugador Que lo tiene todo Para ser un crack mundial Podría ser también En Bulá En Bulá Por ahí Por la derecha Perfectamente En el puesto 9 Puesto a una realidad Como Morata Que todavía Tendrá 29 años Cuando llegue 2022 O Abel Ruiz Que para mí Es el futuro Futuro 9 De España También lo más Normal es que Quepa Ya sea el portero Titular Bueno En conclusión España saca jugadores De debajo De las piedras Y en ese sentido Tiene asegurada Una buena selección No sabía Pero tiene muchos Tiene muchos jugadores Promesas España Muchos Si tenéis algún nombre Que se me haya olvidado Y bueno Yo creo que aquí El video chavos Aquí concluye Vamos a leer rápidamente Algunos comentarios ¿No? Ahora vamos a leer El primer comentario Ojalá volvamos a hacer Lo que éramos en 2010 Podemos formar nuevos jugadores Ya que se van El dios Que ya dije Mi niesta ¿No? Y Piqué ¿No? A Ramos A Busquets Les queda poco Like como siempre Tricuartista No sé No sé Si que quiso decir Este desgraciado El siguiente Comentario dice Sergi Roberto De volante Andaría muy bien Habrá que ver Alemania del futuro Haz uno Del futuro De Colombia Yo creo que Lucas Vázquez Será titular Para el Euro 2020 Pues bueno Chavos Yo la verdad Me identifico mucho Porque pues México igual Está en ese cambio Generacional Y bueno Este video Me ha encantado Y lo como que Con lo que me voy Es de que España Tiene un buen De jugadores Y creo que Este cambio Generacional No lo va a sufrir Tanto Y bueno Chicos Les voy a dar Mis conclusiones España Es una selección Muy Muy Elevada De nivel Es una Selección top Es cierto Que estos dos Últimos mundiales No les Ha ido muy bien Pero bueno En 2010 2008 Y la Eurocopa Después del mundial Pues la ganaron Hicieron el triplete Este Y bueno O sea En un nivel Así que No dejaba nada Para la eriza O sea No dejaba nada Para los pobres Y Y o sea Lo Cuando Llegas a la cúspide Lo más normal Es pues Caer ¿No? Un poco Pero yo creo Que para la siguiente Euro Y para la El siguiente Mundial Este España ya va a estar así Pero si Bien cañona Este No perdonando Ni Ni los buenos días Y ya sabes Si te gustó Dale like Suscríbete Y todas esas cosas Del diablo Y nos vemos Amigo español En otra Video reacción